A América Televisión por la postura política que tomó Nole con Venice, furia contra el programa de Santiago del Moro. Los últimos días comenzó a circular el rumor de que dejaron afuera de intratables a Gabriel Levinas, panelista del ciclo. Fue él quien confirmó en las redes sociales la triste novedad. . Y los televidentes se pusieron furiosos. Crece la tensión hacia América Televisión en medio de una crisis en donde todo indica que Santiago del Moro estaría próximo a abandonar el barco. . Las cosas en América Televisión no están siendo muy fáciles dado que dos de sus hombres fuertes están de salida. . Santiago del Moro pasaría a Telefe, mientras que Jorge Riel se tomó licencia por tiempo indefinido. . Para colmo, este año las cosas no están bien en números para el canal de Daniel Vila. . . Es que se contrasendió hace algunos días, el presentador dejará su trabajo en intratables y se irá del canal, según una declaración de Liliana Parodi, la gerente de programación del canal, a la revista Pronto. . . Pero eso no es todo, sino que los televidentes también le están soltando la mano a las propuestas del canal. . . . En las últimas horas, Gabriel Levinas, panelista del ciclo, confirmó los rumores sobre su salida del programa. . Amigos, venció el contrato que tenía con intratables hasta fin de julio y no se renovó. . Por el momento es todo lo que me dijeron, explicó un periodista en su cuenta de Twitter, en donde recibió rápidamente el consuelo de muchos televidentes. . . . . . Un favor, vos no sé si o es un periodista que ande suplicando para decir algo.Y abráncate y todo guionado lo dejan hablar pelotuseses por horas, es si o es un periodista de investigación y no uno de puterío. Ojalá consigas trabajo pronto, pero a tu nivel. ¿Cómo sostuvo una usuaria?. Uno de los pocos que ubicaba seguido al salame de Brancatelli.¿Qué pasó Santiago del Moro? Flojo ahí, reclamó otro. Aparecerá pronto algo mejor. Ya verás Gabriel se vienen tiempos buenos para los que han hecho las cosas bien en el periodismo, auguró otro. Tienes nivel intelectual. Fundamentas todo lo que decís y es irrefutable. A América por la postura política que tomo no le convenís, vos no tranzas. Apso. Gabriel, fue otro de los mensajes.